para presentar moción suspensiva hasta por tres minutos. Gracias. Se vulneran las facultades de este poder legislativo. Ante la necedad de la Cuarta Transformación, de bailar al son de la Presidencia de la República, se incurren graves violaciones al Congreso, además de que se echa por la borda los logros en materia de atención a la salud para los más necesitados. No hay seriedad en el proceso de dictaminación, bajo el pretexto de que son mayoría morena y sus aliados han violentado las siguientes normas reglamentarias y principios legislativos. Primero, desde el 26 de septiembre se acordó en la Comisión de Salud que se realizaría un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de dictamen con base a la iniciativa y a las propuestas de Parlamento abierto, el cual no se realizó. Segundo, no se cumple con lo establecido en el artículo 177 del reglamento de esta Cámara con respecto al que el presidente de la Junta Directiva de la Comisión deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días hábiles. Tercero, no es claro el origen de los recursos del Instituto Nacional para el Bienestar. Ustedes, la mayoría, siempre mencionan la siguiente frase, no robar, no mentir y no traicionar. Ustedes lo que quieren es robarse el dinero del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Son unos mentirosos porque no garantizan la cobertura universal en salud y son unos traidores porque han renunciado a su mandato, legisladores, de ser la voz del pueblo y se han convertido solamente en ejecutores de la voluntad del presidente. En el dictamen no se atendió lo establecido en el reglamento de la Cámara ni lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No hay suficiente presupuesto para su puesta en marcha ya que no se estableció con estos artículos. Cuarto, se vulneran las funciones del Poder Legislativo, ya que en el proyecto de dictamen no fue elaborado por el Cuerpo Técnico de la Comisión. La propia presidenta de la Comisión mencionó que en el documento fue elaborado por el Ejecutivo Federal. Están acostumbrados, compañeros diputados, a que les lean la plana. Por ello, las y los diputados del Partido Acción Nacional presentamos esta moción suspensiva a fin de que el dictamen en comento no es propuesta, diputada, es una moción suspensiva si sabe qué es, que el dictamen en comento se vuelva a la Comisión de Salud con el objeto de reponer el procedimiento legislativo que se volvió. De no ser así, hoy en el día que es de los médicos, hoy nacerá un Instituto de Salud para el Bienestar, un programa clientelar más de la Cuarta Transformación, que quiere socavar uno de los pilares de nuestra República, la federalización, que busca que el Poder Central controle el presupuesto. Con término, presidente, que busca su iniciativa, que el Poder Central controle el presupuesto, el personal, los medicamentos, la infraestructura y los programas de fiscalización. Y sin asegurarnos de la calidad y cobertura de los servicios básicos en salud que millones de mexicanos necesitan. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Rocha. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si toma en consideración para su discusión la moción suspensiva. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta. Se desecha. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción cuarta del reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada.